Al interior del Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, en Zacatecas, viven 11 menores, desde recién nacidos y hasta 3 años de edad, hijos de mujeres privadas de su libertad en el centro penitenciario, muchos de ellos carentes de apoyo y material para su subsistencia. Es por ello que la Asociación Civil Natsin busca visibilizar a este sector social, los niños invisibles. A la par, la organización busca generar acciones de mejora de las condiciones de vida de los menores y de sus madres al interior del penal. El director de la Unidad Académica de Psicología con el maestro Hans Hiram para ver si nos apoyarían y firmar un convenio para brindarles apoyo psicológico a las mamás. El próximo jueves 15 y viernes 16 de agosto se llevará a cabo el primer congreso estatal sobre derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes, teniendo como sede las instalaciones del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde será instalado un centro de acopio para recibir apoyo en especie para las madres privadas de su libertad en el cerezo femenil y sus hijos. Estamos solicitando ropa en buen estado desde recién nacidos, a 3 años, y los pañales de tela desechables, que ahí vamos a tener un centro de acopio ambos días, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Este centro de acopio también recibirá un apoyo para Julio, un menor de 16 años con parálisis cerebral y síndrome de Ontara. Su mamá lo ayuda, pero lamentablemente ahora no tienen recursos, su mamá vende donas, nos comenta que no tiene para comprar tampoco lo que es el material para hacer estos productos, y está solicitándonos también apoyo, por lo que tendremos ahí un espacio para que la gente que vaya llegando pueda donar lo que tenga en su bolsillo, que todo es necesario. En la Cámara Angelara, para Meganoticias Zacatecas, Alan Ponce Delgado.